¡Hola amigos de YouTube y de Facebook! ¿Cómo están todos? ¿Qué transita y cómo les cua cua cua? En esta ocasión les presentamos un instruccional titulado... El Coyote O me dicen el Coyote De ahí del grupo este Oro Norteño Bueno, la canción está en tono de Do Es el tono original Ok Al parecer ellos lo tocan en un acordeón de Fa En tono de Do Yo lo voy a tocar en un acordeón de Sol En tono de Do Ok El tono es el mismo Así que... No es lo mismo pero es igual ¿Verdad? Do es Do Entonces, acordeón de Sol Tono de Do Es el tono original Vamos a escucharla Y ahorita la... Explicamos Dicen más o menos a las de acá Ahí te voy chiquita Ahí te voy chiquita Y échale con ganas solo Norteño Dicen más o menos a las de acá Y ahorita la canción Vamos a explicarla La canción Como les digo Como les digo Está originalmente En tono de Do Es el tono original Bueno, vamos. Empezamos así. Ok, vamos a escucharla. Ahí va. Ahí te voy. Otra vez. Ok, yo aquí no tengo que decirles cuántas veces tienen que presionar los botones. Ustedes con el puro sonido se tienen que guiar. Otra vez. Ok, son estos y estos. Otra vez. Otra vez. Que es la última. Otra vez. Y luego. Después haces esto Otra vez, desde aquí Otra vez A ver Ok, una vez más Ok, que salga más o menos así La última Ok Y luego Empezas aquí Ok, entonces haz así Otra vez Otra vez La última Ok Y luego Es parecido a lo que habíamos visto Hace esto Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ah, quedó Continuamos Que confundo Lo bueno con lo malo Es la verdad Y que nunca He sabido apreciarlo Que tú buscas A quien que sea fiel Y yo no soy De una sola mujer 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 Ese abierto lo más lo hace así Soy amigo Soy amigo de la soledad Mi mujeres Me han querido cambiar Pero nunca Pero nunca Lo van a lograr Me dicen Eso ahorita lo hace así Ok Con tres dedos Para más fácil Todo para adentro Todo para adentro La última despacito Perdón Perdón Desde aquí Todo para adentro Continuamos Ahí nomás le ponen El puro acorde De do Para adentro Aquí O acá Para afuera O acá Para tirado Vivo solitario Cantándole a la luna Y a un amor De vez en cuando Me dicen el coyote Que vive en los escenarios La introducción La melodía central Es igualita A la introducción ¿Para qué me quieres Chiquita? ¿Para qué me quieres Fácil que la tabla De dos Igual Te confundo Cuando eres la primera Que se va Hace tiempo Soy amigo De la soledad Mil mujeres Me han querido cambiar Pero nunca Lo van a lograr Me dicen El coyote Ya lo habíamos visto También Ok La última vez Continuamos Ahí nomás Hizo el puro acorde Otra vez Cantándole a la luna Y a un amor De vez en cuando Me dicen el coyote Que vive en los escenarios Que me vean Sonriente De dolor Estoy aullando Ok La final Es lo más Muy parecido A la introducción Hace esto Ya lo habíamos visto Ok Ok Y luego Ahí está A ver Y ahí termina Ok Ya lo habíamos visto Ahí quedó El coyote De oro norteño Acordeón de sol Tono de do Es el tono original Para todos aquellos Que quieren aprender más acordeón Les recuerdo Que ahí tenemos El acordeón El curso teórico Para acordeón de sol También para acordeón de fa También para bajo quinto O bajo sexto Si les interesa Mándenme un mensaje Con su nombre Y su número de teléfono Y yo me comunico con ustedes Esta parte Es solamente para los Estados Unidos Compas Hasta la baile I la ha ¡Gracias!